La Municipalidad Provincial de San Martín está comprometida con la Asociación de Turismo de Aventura para fomentar y promover el turismo de aventura en nuestra provincia, por los lugares turísticos que cuenta la región. Así lo dio a conocer Renato Vergara Ruiz, funcionario municipal, quien participó de una conferencia de prensa que se desarrolló con representantes de diferentes entidades comprometidas con el turismo de aventura. Vergara Ruiz señaló que la Comuna Provincial está comprometida en trabajar de la mano con las empresas privadas que fomentan el deporte de aventura en San Martín y que la población visitante acuda a los lugares turísticos con garantías y que rinden las condiciones para visitarlas. Este es un paso más que estamos realizando, un paso más que con compañías de la parte privada se están generando ya las condiciones para poder tener esa seguridad de poder asumir estos servicios turísticos, valga la redundancia del turismo de aventura. Si bien es cierto, San Martín se conocía que se realizaban estas actividades, pero sin embargo no había esa formalidad del caso y creo que este punto es un avance importante para lo que tenemos que ver con el turismo aquí en San Martín. Desde que ha iniciado la reactivación económica después de esta pandemia, ¿cómo está el turismo en San Martín? En realidad para nosotros ha sido increíble porque el trabajo que se ha venido realizando en pro de esta reactivación está generando frutos, estamos mejor de lo que estábamos antes de la pandemia, creo que ha sido un punto importante poder generar estas condiciones y también se felicita a toda la parte privada porque ellos han generado estos nuevos espacios para que los visitantes y la población en general puedan hacer uso de los mismos. También ya casi todas las cascadas, el tema natural y el tema de los servicios que comprenden dentro de nuestro destino están en condiciones para poder ser visitados y creo que esto de acá es un paso más de poder generar las implementaciones, no solamente con la parte física sino también la parte legal que es lo más importante, creo que se viene ya subsanando ciertos errores que antes de pandemia se la podía tener. ¿En este deporte de aventura cómo se piensa apoyar por parte de la municipalidad? En realidad el apoyo nuestro es siempre en la promoción y también de trabajar varios proyectos que puedan contar esta nueva asociación, tengo por seguro que la municipalidad a través de la subferencia de turismo viene trabajando continuamente con todos ellos porque no es reciente el trabajo que vienen realizando, ya veníamos en coordinaciones antiguas y creo que ahorita ya se están mostrando estos primeros frutos de poder trabajar en conjunto y demostrar nuevamente que la parte público-privada puede hacer buena sinergia en propa altura. ¿Se va a brindar el apoyo a los jóvenes deportistas de estas aventuras, de estos deportes para que sigan creciéndose más y de esta manera? Bueno, claro que sí, vamos a apoyar según nuestras competencias y la parte de la promoción y la difusión que van a estar al 100% con nosotros. ¿Cómo fue la iniciativa de esta asociación? Es aplaudible porque en realidad son amigos, son personas que ya trabajan tiempos en esto, que necesitaban este punto importante para poder hacer más presencia porque creo que generando la formalidad se pueden lograr varias cosas y justamente esta asociación es para eso, para que puedan generar proyectos y puedan ser realizables.